Eder Palma Arrieta de 37 años es el hombre que se quitó la vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio El Prado de Valledupar. Palma Arrieta fue hallado por sus familiares al interior de una de las habitaciones de la casa donde vivía con sus padres. De acuerdo a la información que se dio a conocer por uno de sus allegados, el hoy fallecido laboraba en un almacén de repuesto de carros. Asimismo, se conoció que el año anterior intentó acabar con su vida lanzándose del puente hurtado, por lo que quedó malherido siendo trasladado a un centro médico donde se recuperó. Eder, según contó su familiar, era una persona callada que en el caso de tener problemas se los guardaba, por lo que desconocen los motivos que llevaron a su tío a ponerle fin a su vida. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.